tú haces un drama de una forma como tan heavy como tan bacana como que todo te queda bien está mirando el celular también al desolado todo se sabe siempre tú me entiendes tú todavía tú todavía tiene la cachaza y de esa cara si tan seria de decirme que qué pasó aunque van a ver lo que pasó digo todo es un proceso oye lo que pasa yo no sé, yo no me siento bien así contigo yo no me siento bien así, yo me aburro porque es que tú no me pones atención, tú siempre estás haciendo algo tú llegas a tu casa cansado, tienes que acostarte a dormir y te levantas y es un beso, ¿me entiendes? yo no me siento bien, tengo un par de días diciéndotelo tratando de hablar contigo y no he podido hablar contigo bien tú sabes, mira, yo te quiero mucho yo te amo, Ronnie, en verdad, yo me enamoré de ti tú sabes que tú amas a Ronnie, al menorcito cuarenta y siete que yo te lo dije sin diez mil veces te lo dije, pero en serio tú estás saliendo con ese tipo ¿por qué no? yo lo sé, tú estás saliendo con ese tipo las veces que bajaste el Simón Bolívar a cingar con él ¿o me va a decir que no? es que es verdad, es verdad es verdad, cingaste con el menorcito cuarenta y siete quedaste preñado con él, de él, y te sacaste una barriga de él ¿es mentira? eso es mentira eso es mentira ok, eso es mentira señores, ella dice que eso es mentira míralos aquí donde lo dice estoy pila de incómoda, mírenlo ahí donde está la conversación de él con ella de su celular tú sabes que me bebí la pastilla que me bajaba la menstruación del periodo y boté la barriga yo llevo siete días con el periodo ayer cuando yo cuando cuando me decía ya donde donde chiquita me dijiste que tenía el periodo y de hace de hace rato me está diciendo de que tú te duele la barriga de que esto de que lo otro aquí está todo fue en serio yo vi la conversación desde que tú comenzaste a hablar con él hasta el te amo hasta el que te bebiste su leche se lo pamate que tú nunca has hecho eso conmigo pila de mierda entiendo y te lo dije Frensely va a comerte un tollo va a ser un tollo Frensely la vez a que te lleve para Ágora era vete con él que tú ibas la vez que te lleve a Ágora no me digas no hagas tu drama que yo tengo todo aquí ustedes se veían siempre en Ágora ¿entiendes? bájate a su casa de tu dinero pagando porque tú no tú ni sabes ni lo que quieres con tu vida de tu dinero tú pagando taxi le pones recarga y de todo de diablo vale tú eres una sucia loca tú eres una sucia oye no hay una mujer más sucia